Bueno, escalamos, bueno no escalamos, había una escalerita, acá un santuario, que es este, santuario de Gauchito Gil, un par de cosas, un par de vinitos, hay que le entraron a la joda, se escalaba todo por ahí, se subía por ahí, hay una escalerita allá, allá abajo, se podía subir acá, está re bueno esto, todo montaña, y allá los primos me están preguntando si acá arriba hay wifi, porque acá no hay señal, señal de nada, y me preguntan si hay wifi, a él le voy a gritar de acá, ahí si me escuchan, Ricardo, no hay wifi, ¡Saludad a la galeria! ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? ¿De quién? ¡De la puta del motor! ¡Ah! ¡La que te recontra! ¡Qué hermoso que es esto, la puta madre! ¿Por qué no vinimos antes? ¡Qué buen lugar! Esto es Villa Chocón, la parte del lago, hermoso. ¡Qué! Allá está el Joan. ¡Qué! ¡Ahí vamos! Todo haciendo asado, allá los primos haciendo asado también, asado, pollito. Bueno, vamos a bajar ahora, a mostrar el camino, ¿cómo ves? Esto está buenísimo, no es como escalar, pero bueno, pero está bueno. Hay que si. Que subo, tiene que subir con un chicle. Jeje. Acá está la escalera. Por acá se pasa. Y ahí está. Y ahí está la escalera. Una escalera de metal, pero improvisada, ¿no? Muy buen lugar. Y bueno, acá más allá hay gente escalando la montaña. Bueno, vamos a apagar el celular para poder bajar tranquilo. ¡Qué. upload. ¡Que buen lugar! ¡Ja! ¿Qué? ¡Ya has puchado, pierdo, pierdo...